Bueno, yo soy Lautaro Amadé. ¿Tu edad? Tengo 17 años. Contame un poquito, jugador de fútbol, dónde jugabas, contale un poquito a la gente tu historia para que te conozcan. Bueno, yo nací de la cantera de 9 de julio, jugué muchos años ahí y después, bueno, me fui a Sarmiento de Junín, donde llevo tres años ya jugando y, bueno, si Dios quiere, ahora se va a dar un pase muy lindo a Boca. ¿A qué edad comenzaste a jugar? Vos decís muchos años, que eras chiquito. Bueno, yo arranqué a jugar a los seis años, el 9 de julio, sí, era muy chico. Y, bueno, el club, un club que me lo dio todo, que me formó como persona y como jugador. Y, bueno, siempre agradecido. Siempre se comienza como cuando uno es chiquito, se comienza como con un juego, ¿no? Ahora, ¿qué sentís al llegar a Boca, por ejemplo? Sí, cuando sos chico tienen que jugar todos, eso es lo lindo, ahí es donde haces amigos. Y, bueno, llegar a un club como Boca, en caso de que se dé este pase, o estar en un plantel profesional de Sarmiento, es algo inexplicable. Y, bueno, ya sea por el sacrificio de mi familia y por todo lo que me rodea. Contale a la gente qué jugás. Bueno, yo soy arquero, nunca jugué otra cosa, siempre fui al arco. He tenido intenciones de jugar, pero un técnico que tuve, Julio Navarro, me dijo que no, que lo miro al arco, y Beto Yacuñani también. Así que, bueno, terminé el arco y acá estoy, sigo con el arco todavía. ¿Y cómo fueron los castings, digamos, lo que hiciste para llegar? ¿Te tomaron alguna prueba? Claro, es así. Bueno, yo cuando me fui el 9 de julio, fui a Sarmiento a una prueba, que me la consiguió un entrenador de arquero que tuve yo, Diego Lanare, muy importante en esto. Y, bueno, la prueba consiste en una práctica de fútbol, en el caso del arquero, un poco en el entrenamiento de arquero, donde trabajás específico con un profe. Y, bueno, ellos ahí te ven si tenés las condiciones, qué hay que mejorar, y ahí te dicen si te quieren o no. Así que estuviste también en la escuela, era una escuela de arqueros que hacía Lanare. Claro, la escuela de arquero Diego Lanare, que ahora, bueno, está ubicada en Junín. Trabaja mucho en la zona, en Arenales. Sí, sí, trabajé muchos años con él. Siempre es importante, ¿no?, ir a una escuelita y seguir perfeccionándose. Y sí, más cuando te encontrás con una persona como Diego, que lo que trata es formarte como persona también, no solo como arquero. Y, bueno, tuve la suerte de llegar a atajar en un ascenso, en Sarmiento de Junín atajó. Entonces, es lindo siempre escuchar a una persona con experiencia. Y ahora lo de Boca, ¿cómo queda? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, esto es así. Boca manda una carta, le mandó una carta a Sarmiento, diciendo que necesitaba verme una semana más para ver cómo yo trabajaba durante la semana. Yo llegué acá a la pensión de Casa Amarilla y, bueno, me encontré con que entrenaba con un selectivo de chicos más chicos. La primera práctica de fútbol, ellos me vieron y me dijeron que me querían el primer día, que, bueno, que tenía que ir al otro día a entrenar con la cuarta división. Justo ese día, la cuarta división entrenaba, hacía fútbol contra la Reserva, dirigida por el flaco Schiavi. Y, bueno, hicimos fútbol, me vio el flaco, le gusté y me pasó para la Reserva en el segundo tiempo. Y, bueno, los dos días que quedaron, me situé a entrenar con la Reserva. ¿Y ahora cuándo tenés que viajar? ¿Qué tenés que hacer? Esto queda en un arreglo que están haciendo Sarmiento y Boca, ya sea económico o arreglan un porcentaje de mi pase. Por ejemplo, el 60% de Boca, el 40% de Sarmiento, o el 60% de Boca, el 20% de Sarmiento y el 20% de 9% de Julio. Eso lo manejan ellos. Y, bueno, yo estoy esperando eso todavía, o sea que todavía yo no soy jugador de Boca. Te están por contactar. ¿Con Ferrari tuviste algún contacto? ¿Sabe de esto? No, Roico se quiso acercar a hablar con mi papá, pero, bueno, todavía no se dio, no hablaron. Pero sí, 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 he tenido mucho, hablé mucho con el loco de Opaso, con Sergio. Y, bueno, estamos esperando así nos reunimos con Roico. Bueno, felicitaciones, te vamos a seguir, así que todo el éxito para vos. Bueno, muchísimas gracias. Déjame mandarle un saludo, bueno, a mi amigo Fabi, que me banca, al hermano, a Gabriel, a Martín Zanotti, a Nico Piccolini, y, bueno, a toda mi familia. Un saludo muy grande para todos y vamos a tratar de estar allá. ¿Y Fabi no juega al fútbol que te acompañó hoy? No, no, Fabi me banca en todas, no juega, juega por gusto. Bueno, después seguramente estará allá en primera, en platea. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Muchas gracias. Igualmente.